muy buenas tardes una vez más les doy la bienvenida a cada vez de ustedes a su bloque tutorial english 2.0 en esta ocasión vamos a hablar de un tutorial muy importante para lo que es la presentación de sus trabajos que se llama slide share mi nombre es neemías que se ven de la cruz y espero que estén bien atentos a todo lo que yo le voy a explicar lo primero que tiene que hacer es subir lo que es su buscador predeterminado en este caso yo tengo el google y escriben slide share a lo que es lo que es la página vamos a que la parte lo que es el bloquearse conectarse una vez que ya le demos tecla esa opción pues le presentar la interfaz de lo que es esta maravillosa herramienta slide share también podemos tener conexiones con linkedin y también a través de facebook si ustedes no tienen una cuenta de slide share pues sólo tienen que darle clic aquí y registrarse en este caso yo voy a obviar este paso porque ya yo pertenezco o ya yo estoy registrado a lo que es slide share lo único que tienen que hacer es poner el nombre del usuario el email y luego la contraseña ya como como ustedes pueden apreciar ya estoy en el sitio de lo que es slide share aquí tenemos inmediatamente la opción cargar donde es el botón el cual le daremos más adelante para que todas las dispositivas puedan subir y de esa manera darle seguimiento al proceso en el cual estamos trabajando pues aquí tenemos en este lado superior a la parte derecha lo que es una foto mía en el cual ya yo subí como les dije anteriormente ya yo me he inscrito me he suscrito a lo que es slide share ahí ustedes pueden poner la foto suya pueden ver lo que es el perfil mis tableros mis cargas aquí podemos si le damos un clic aquí vamos a ver todas las cargas o todos los documentos que hemos subido a través de la herramienta slide share los comentarios análisis de datos ajustes de cuenta atención al cliente y ya que como está al final después de usted subir los documentos el documento o los documentos al finalizar ya todo el proceso usted le da que cerrar sesión pero este no es el caso de nosotros ya que seguiremos trabajando navegando lo que es la plataforma de slide share pues sin más preámbulos vamos a ir inmediatamente lo que es el botón cargar le damos un clic nos va a salir esta opción selecciona archivos para cargar le damos otro clic inmediatamente nos va a llevar a todos los documentos que tenemos en nuestro ordenador en este caso yo voy a buscar en escritorio voy a buscar en esta carpeta infotet 2019 donde esté el documento que yo voy a subir para que ustedes vean como se suben los documentos en slide share fotet exposición como podemos ver ahí le damos un clic le damos abrir como ustedes pueden apreciar el documento se está cargando la rapidez de los documentos o el documento que vaya a subir a la plataforma será basado en lo que es la rapidez del internet que ustedes estén utilizando el mío realmente un internet que tiene ciertas dificultades de conexión muchas veces se va y viene lo que es la conexión y por eso es que está hablando un poco más de tiempo pero como quiera está rápido entre lo que cabe y podemos ver aquí en esta pantalla ya que estamos en 86% 89% ya bueno va rápidamente yo creo que el internet está en sus mejores momentos en estos momentos valga la redundancia ya podemos ver aquí que está cargado en un 100% en este caso ya vemos que el documento fue descargado en un 100% es el proyector de multimedios el título de mis de mi presentación aquí tenemos el caro que es infotet de exposición donde fue extraído lo que fue dicho documento en la descripción podemos poner ahí para buscar en navegador en navegadores vamos para buscar navegadores coma documento coma o sitio y una vez que hayamos escrito la parte de la descripción tenemos la opción de elegir la categoría esa cosa buscamos aquí el listado de opciones que nos da en nuestro caso vamos a tomar la opción educación público porque queremos publicar este trabajo para que todo el mundo pueda verlo y aquí en la parte de etiquetas es opcional usted puede poner cualquier tipo de etiqueta para que las personas cuando estén navegando en la red puedan tener varias opciones en sus búsquedas pero esto es opcional yo lo voy a dejar en blanco así y lo doy inmediatamente a publicar ya que mi documento fue bajado tiene 19 diapositivas y lo doy a publicar ya una vez que lo voy a publicar como ustedes pueden ver ahí ya me da a entender que el documento ha sido subido lo que es a la red a través de la herramienta SlideShare una vez que ya nuestro documento haya sido subido la herramienta SlideShare como podemos ver ahí ya tenemos aquí el mínimo de una diapositiva el máximo de 19 podemos dar a esta pestaña e ir viendo como ustedes pueden ver ya el documento de PowerPoint subido en esta maravillosa y eficiente herramienta de SlideShare pueden ver ahí todo lo relacionado a lo que es el proyector de multimedia herramienta chulísima en la cual ustedes pueden trabajar como les diga anteriormente eficientemente con sus compañeros de trabajo una empresa una exposición en la universidad en el colegio compartirlo con sus compañeros también al igual que los profesores están tomando alguna materia en la universidad o en alguna maestría o doctorado SlideShare es una herramienta perfecta para usted mostrar a través de la red a través de esta herramienta tecnológica lo que usted quiere presentar a la audiencia una vez que ya usted tiene ya lo que es lo que es el documento allá arriba aquí podemos ver varias opciones como compartir recomendar descargar como le dije al principio esta herramienta está enlazada a lo que es la herramienta Linkedin Facebook y también Twitter podemos ver aquí lo que es la publicación el día y el año primero de diciembre de 2019 como ustedes pueden ver estamos online estamos en vivo y directo y aquí podemos ver también cualquier tipo de nota que puede escribir publicar con relación al documento ya que está subida para compartir aquí podemos ver como le dije compartir con SlideShare aquí tenemos los enlaces tenemos el enlace usted lo puede copiar y enviárselo a lo que es un compañero como le dije anteriormente un profesor o cualquier persona que esté interesado en lo que es su trabajo pues queridos amigos hemos visto hasta el momento hemos visto la importancia y los pasos para trabajar con esta poderosa herramienta en cuanto a la exposición de los trabajos como es SlideShare así que hasta la próxima Dios le bendiga y sigan conectados siempre con su bloque tutorial English 2.0 English T-Share 2.0 con Emilia Severino hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!